En otro orden, ayer el Senado aprobó la ley de bases, pero durante su tratamiento en la calle ocurrieron situaciones lamentables. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué evaluación podés hacer sobre lo que ocurrió ayer? Mirá, respecto de la aprobación de la ley de bases en general, estoy totalmente de acuerdo. Creo que era algo que esperábamos todos después de seis meses o gran parte de la política y de la gente. Creo que un gobierno que comienza necesita desplegar sus... Además, es un gobierno que ganó con más del 50% de los votos. O sea, no puede la política obviar lo que quiere la gente. Eso desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista de lo que pasó, la verdad que no me sorprende. En el 2017 el peronismo hizo lo mismo. El peronismo o gobierna o son terroristas. Justo veía imágenes, mi hermana senadora nacional, y veía imágenes de ella misma yendo a ver efectivamente por qué ellos hablan de represión. Todos esos términos de tustos que no existen más. Había un control, gracias a Dios que hubo un control. Para que la gente entienda que no puede ser que un gobierno empatice con un delincuente, con una persona que rompió, destruyó una plaza que tiene un valor de cuando la Argentina era un país floreciente, que daba oportunidades a todo el mundo. La destruyeron, sacaban pedazos, porque lo he visto con mis ojos a través de esos videos, rompiendo bancos, quemando un móvil de una prensa. Es una locura, eso tiene que terminarse, esa gente tiene que ir toda presa. Es una barbaridad realmente.